El gabinete tiene una secretaría menos, se han fusionado la Secretaría de Desarrollo Humano y la de Salud. Segundo, tiene un secretario que es un secretario de coordinación, que es un secretario que tiene la función de coordinar entre todos. Antes ese trabajo lo hacía el alcalde, que era la coordinación. Y yo como alcalde lo que tengo que hacer es coordinar, ver las formas, conseguir dinero, buscar alternativas de gestión, de financiamiento, etc. Queremos destacar que se realizó un cambio radical en el servicio de ordenamiento territorial y catástrofe, eliminando la DOT para en su lugar generar un servicio municipal de catástrofe y ordenamiento territorial moderno, transparente, ágil y eficiente en la realización de los diversos servicios que se brindan. Estamos ampliando las funciones de la Secretaría de Administración y Finanzas para que asuma la coordinación y el fortalecimiento municipal. Se fusiona la Secretaría de Salud con la Secretaría de Desarrollo Humano. La denominación de la Secretaría de Desarrollo Económico ahora también incluirá turismo. Y la Secretaría de Medio Ambiente incluirá la movilidad urbana. La Secretaría de Planificación asumirá la conducción del ordenamiento territorial y en obras públicas el ingeniero Gallardo también va a asumir nuevas funciones en la alcaldía. ¿Por qué? Porque a partir de terminar esos desafíos comienzan nuevos desafíos para todas las personas. Estableceremos un mecanismo para canalizar las denuncias, implementando instrumentos de control y seguimiento especial en cuatro áreas críticas que son ingresos, ordenamiento territorial, catástrofe y contrataciones y crear la agencia tributaria municipal. Por lo tanto, no se trata de subir impuestos. Se trata de ser eficiente en cobrar los impuestos. También optimizaremos y reajustaremos el gasto de funcionamiento institucional en una nueva dinámica de austeridad de gestión. Por lo tanto, posesionar un nuevo equipo de trabajo es el primer paso que damos en este nuevo tiempo de transformación institucional. Esta es la tarija para siempre en la que estamos trabajando. Estos son momentos de desafíos y estos son momentos en los cuales cada uno de los miembros del gabinete puede tomar un rol protagónico. Juráis por Dios, la patria a trabajar con compromiso, lealtad y honestidad en estricto cumplimiento de las leyes, servicios y al pueblo tarijeño quedan posesionados como secretarios en las carteras que se ha dispuesto en su nombramiento. Mil felicidades.